Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos, Dios me hizo su hijo, su pueblo y su oveja. Salmo 100, 3. Dios es el que nos hace sus hijos. Somos criaturas, seres criados por Dios, pero no somos sus hijos. Solo cuando Dios nos convierte en sus hijos. Y todo esto es por gracia, por amor, por misericordia. Todo esto viene de Dios. Él nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos sus ovejas porque Él nos hizo. No es que la gente se hace cristiana, se hace hija de Dios. Que la gente dice, ah, voy a aceptar a Cristo y voy a ser hijo de Dios. No es porque tú lo decides, tú lo quieres. Es cuando el Espíritu Santo obra en ti. Te regenera, te transforma y te convierte en su hijo. En su oveja. En su pueblo. Esto es algo que viene de Dios. Si no ha pasado esto en tu vida, solamente eres convencido, pero no convertido. Serás un gran predicador, un pastor, un ministro, una oveja de una iglesia, pero no de Cristo. Tenemos que buscar la salvación, el milagro maravilloso.